Música Hola chicos y chicos de este hermoso planeta de Youtube Como estamos sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Con su amigo Clover45 Bien chicos el dia de hoy vamos a estar probando lo que es Esta nueva rampa que han implementado en el juego de Free Fire Bien chicos vamos a comenzar con el video del dia de hoy Ya estamos aqui dentro del juego Y vamos a proceder a probar estas nuevas rampas que han metido dentro del juego Hay que probarlas a ver que tal van Una zona por donde caer veamos que zona que zona que zona elegimos Vamos a elegir aqui por Plantation Aquí por Plantation solía haber una plataforma la ultima vez que jugué Creo que había una plataforma por esta zona Y según si no mal recuerdo en un video que vi La plataforma se usaba con un vehículo Eso dijeron así que vamos a agarrar este vehículo negro que esta aca Este Lamborghini negro a ver Y lo vamos a llevar rapidamente a una rampa de estas Que creo que esta mas adelante Si esta mas adelante la rampa Asi que vamos a proceder a caer aqui Hay que encender el vehículo Y lo vamos a llevar a estacionar al sitio de la rampa Bien ya estamos aqui en la rampa Vamos a proceder a estacionarlo con clase Ante todo la clase Vamos a estacionar este vehículo A ver Estacionate Oh que malo soy para estacionar el vehículo Ah aqui se vale vale dice usar Oh que genial que genial Hace una trayectoria veamos ¿Será que me lanza con el vehículo? Si lo tiro hacia arriba ¿Será que lanza el vehículo? Ah no 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 Oh vale 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 pero si me lanza a mi Wow que calidad esta Wow digo que chetado que chetado que calidad Ay entonces hay que decir Esta OP esta cosa Eh aqui hay otra vamos a probar Entonces no necesito vehículo para usarla Ah ya esta ya esta Vamos a ver otra rampa Usar Para aquel lado Para aquel lado Esto esta Esta fuera de nivel Hay que probarlo Hay que probarlo Esta bueno Esta bueno Esta bueno Esta tirarnos hacia Mas para arriba A ver Tal vez si andando mas hacia arriba Se enciende el paracaídas o algo Oh vale 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 Oh que calidad como viaja Si se desplaza algo lejos Pero Ah solo es a un punto Especifico creo yo Oh pero que genial Se parece a las A los géizares que hay en el Fortnite Pero a diferencia de que aquí no tenemos Algo que nos impulse Vale 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 Vamos a Seguir buscando por aquí otra rampa Quiero probar otra cosa A ver Estas rampas están muy bien la verdad Para salir de Zonas peligrosas Por ejemplo Que te quedes atrapado Dentro de una zona peligrosa Vienen demasiado bien Para salir rápidamente De la zona De La zona de daño Están muy bien Para estos casos Lo malo es que no están dentro De la zona céntrica del mapa Solo las encontramos En áreas como Plantation Las partes más alejadas Del mapa Más que todo Plantation Observatorio Y así en diferentes zonas Que creo que son Donde hay más Donde están las rampas Porque aquí No hay ni una En Contro Lipsigua También hay una rampa De la que están No sé ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan de estas rampas? ¿Estarán bien? ¿Creen que irán a cambiar el juego En un poco? Yo creo que Sí van a cambiar un poco El juego La manera de escapar De zonas peligrosas Así a priori Es lo único Que les dio Utilidad a estas rampas Para escapar De zonas peligrosas Oh Aquí tenemos a un amigo Enmigo lo siento Te vamos a atropellar Adiós enemigo Uhu Conseguimos nuestro token Bueno bueno Vamos a probar Vamos a probar A ver si funciona Salir de zonas peligrosas Vamos a meternos Aquí a la zona Oh me choqué Me choqué Que manco soy con el auto Vamos a ver Hay que llevarlo hasta allá Por si no sale el plan Como esperamos Pero bien A lo mejor dejémoslo aquí Vamos a caminar Vamos a ver Vamos a ver La rampa está más alejada De por allá Vamos a probarla Es que esta rampa está OP Para probarla También las nuevas Granadas cegadoras Están Medianamente decentes Diría yo Porque Les sirven para Taparle la pantalla En blanco O el enemigo Por un segundo Pero así Otra utilidad No se le nota Vamos a probar La rampa otra vez Les vamos a tirar Ah Cierto Lo malo es que No tiene tanto Libertad para avanzarte Hacia donde quieras Tirarte De aquí Desde la rampa Así que vamos a ver Hacia donde nos tiramos Nos tiraremos Hacia arriba A ver que pasa A ver que pasa Vamos a tirarnos otra vez Para que ya son Esta Super guapo Para ya no Vamos a tirarnos aquí Recto Bueno Si Si la zona segura Estuviera de este lado Y ahí nos estuviera Pegando la zona insegura Claramente bien Llegaríamos fácilmente A la zona segura Sin recibir tanto daño Para eso Es para lo que le veo Mayor utilidad Estas Estas rampas Que han implementado Dentro del juego Así que No se que opinan Ustedes Para mi Creo que están Bastante bien Las rampas Si son rampas Creo Son rampas Estas rampas Están muy buenas Para salir de zonas Inseguras Y solo para eso Porque no creo Que se pueda disparar En el aire No, no, no No se puede disparar En el aire Porque no te deja Cargar el arma Si no hubiéramos Cargado La Si no hubiéramos Caído con el AK En la mano Y así No, no te deja Disparar en el aire Si dejara disparar En el aire Más bien Estas rampas Sirven como Tirolesas Pero A distancias Más lejanas Y no creo Que te puedan disparar Cuando vas En el aire Tal vez Si alguien te logra Ver en el aire Está difícil Meter un Cabecero ahí Bueno chicos Aquí el video Del día de hoy Espero que les guste O prueben Como funcionan Las rampas Dentro del juego Y si les gusta Este tipo de videos No olviden Que pueden suscribirse Al canal Para no perderse Nada de contenido Y dejar su like Que no cuesta nada Chicos Y si no estas suscrito No se que estas haciendo Con tu vida Suscribete Es gratis Bueno chicos Nos vemos Hasta el próximo video